Música ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera En tus veredas, aromas de azales Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tus selvas bravillas Porque ilusiones y trase mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos Los arroyos, los amores, fue el destino de mi adiós Bailando junto con esa china amada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos, recuerdos de la infancia Esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Es manco eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos Los arroyos, los amores, fue el testigo de mi adiós Los arroyos, los amores, fue el testigo de mi adiós Los arroyos, los amores, fue el testigo de mi adiós Los arroyos, los amores, fue el testigo de mi adiós